El Amaite Hotel y Spa se encuentra en Isla Olbox. Ofrece servicio de masajes, un bar en primera línea de playa, conexión wifi gratuita en las zonas comunes y un restaurante que sirve desayunos a diario. Todas las habitaciones del Amaite tienen vistas al mar y mosquitero y están decoradas con artesanía local. En el baño privado hay una ducha. El restaurante del hotel está especializado en marisco. En el bar de la playa se sirven copas y cócteles. En el hotel se puede pescar y practicar snorkel y buceo, entre otras actividades. También hay un centro de bienestar y un servicio de alquiler de bicicletas. Además, el hotel organiza excursiones a la laguna para ver delfines y para nadar con tiburones ballena. Cancún se encuentra a 70 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!